Este es el festejo de nuestra patria, de la Revolución de Mayo. Y como es clásico desde hace muchos años, celebrando y festejando junto a los jubilados mercantiles. José, bienvenido. ¿Qué tal? Sí, bien. Hemos convocado, como todos los años, la Comisión Directiva programa el almuerzo para todos los jubilados mercantiles, el cual les permite a ellos confraternizar y reencontrarse con el compañero de trabajo. Tantos años brindando su esfuerzo como empleado de comercio. Así que lo valoran mucho. Estamos muy satisfechos por la gran concurrencia masiva que vos podés apreciar que nos están acompañando en este día. Quiero destacar que la invitación no solamente es para los jubilados mercantiles, sino también acompañados de un hijo, de un nieto. Eso hace que esta familia sea grande, ¿no? Sí, tratamos de que vengan siempre las invitaciones con un acompañante para que permita a ellos, aquellos que tienen pocas disponibilidades de movilizarse por sus propios medios, lo puedan hacer y puedan acercarse al sindicato y estar con nosotros. Gracias a Dios, un día espectacular, un sol envidiable para el resto del país. Viviendo y disfrutando desde temprano con la recepción, comiendo muy rico, empanaditas, comidas autóctonas, todo el despliegue de producción con chicas vestidas de chinas. Así que una fiesta con todos los condimentos. Sí, sí, satisfecho, satisfecho por el acompañamiento de todos los jubilados y pensionados de comercio a esta comisión directiva, el acompañamiento de siempre. Así que muy feltenso y muy feliz. Bueno, un año, usted lo dijo en su discurso, un año de elecciones. ¿Qué balance puede hacer de todos estos años que está junto al empleado y bueno, ahora seguramente van a depositar el voto de confianza? Bueno, nosotros, esto es un equipo, es una comisión directiva integrada por 24 miembros, o sea que se fue esta agrupación, la agrupación de la Lista Azul a la cual pertenecemos. Es una Lista Azul creada ya por 1990 y los que me precedieron en el cargo tuvieron la dicha, ¿no es cierto?, de hacer más grande este sindicato. El compañero Carlos Toledo, que fue nuestro secretario general por cuatro periodos y junto a él, mujeres y hombres empleados de comercio que vinieron transcurriendo durante estos años, integrando distintos cargos en la conducción. Por último, para los finales, agradecimientos a las personas que usted considere. Bueno, a todos, a toda la comisión directiva, principalmente cuerpos de delegados, a los activistas, aquellos que brindaron todo su tiempo y su corazón en brindarle lo mejor para el empleado de comercio en esta oportunidad para los jubilados. Y volvía, 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 venía con un alto del sol.